¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato pues con el Pokémon Diamante y Perla... Bueno, el Diamante Reluciante es de... Diamante Brillante. Vale, eh... Tengo que ir a Ciudad Canal. Tengo que curar a mi Llarados, realmente. Solo falta Llarados. Así que, pues nada, vamos a curar el... No, el centro Pokémon siempre me confundo. Voy por abajo y es por arriba. ¿Dónde está? Aquí está. Vale. Vamos ahí. Perfecto. Curamos. Y listo. Vale. Voy a ver si encuentro... A ver si lo tengo por aquí. El... El... Lo del otro día de los gimnasios. Eh... Gim... Gimnasios, Pokémon, tal... Porque creo recordar que estaba a solo tres niveles de diferencia. Creo que solo había tres niveles de diferencia. Para no levelear y... Bueno, creo que era de tipo acero. A ver... A ver... Perfecto. Vale. Efectivamente. Tiene un Bastiodón. Son a cero. Eh... Nivel 39. ¿Y cómo tengo mi Ponita? Que será mi mejor opción. Mi Ponita, mi Ponita, mi Ponita... Nivel 36. Bueno, va bien, va bien. Va bien la cosa. Vale. Eh... Podremos ir perfectamente... Volando. Ya puedo... Ya que tengo vuelo. Vamos a volar. Eh... Aquí. Vale. Voy a ir un momento a Pueblo... Tal... Para coger a nuestro querido Mew. Y... No me acuerdo cuál más había otro por ahí. Tal. Mesprim? No. ¿Cuál era el otro que te regalaban? Oye, joven... Eh... Yo diría que las estrellas deseo... No te son ajenas, ¿verdad? Pues creo que... Tengo el Pokémon perfecto para ti. Ah, Jirachi. Es verdad. Jirachi. Jirachi. Ay, no. No quiero a Motes. Perfecto. Os deseo que viváis una aventura maravillosa. Ahora que me fijo... Tienes pinta de haber recorrido... Canto a lo Let's Go. Efectivamente. ¿Qué te parecería pasear con este Pokémon del mismo modo por Sino? Un Mew. Añadimos allá. Vale. Perfecto. No aparecen en la Pokédex, ¿verdad? Entiendo que no aparecen en la Pokédex... Hasta no tal, ¿no? Man... Man... Eh... Manafi. Tendría que tener un Fione, ¿no? Bueno, da igual. Vale. Perfecto. Y ahora, después de esto... Eh... Vamos a hacer... Huelito. Y vamos aquí a... A Ciudad Jubileo. Para ir a Ciudad Canal. Haciendo... Surf. Entiendo que es haciendo surf. La forma más óptima. Así que... No dudemos en hacerlo. Vale. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde tengo que ir? ¿What? En estos momentos no se puede acceder... A la... GWS. Disculpa las molestias. Vale. ¿Y cómo llego? A ver, si me deje por aquí algún entrenador... Pues... Me vale... Me vale nada. A ver, por aquí tengo que ir. No me acuerdo qué es la GWS. Me quedaba así un poco pillado porque no... A ver, ¿qué me dice este? La ruta tal... Estupendo para pescar. Vale. En esta ruta ya estuve. Efectivamente, ya estuve. Pero claro. A ver, esta tenía una cita con mi novio. Me habrá dado plantón. No, no te ha dado plantón. Lo que pasa es que... A ver. Lo que pasa es que habéis quedado en puntos diferentes. ¿Verdad? Un tarro de miel. Vamos a... A cambiar. Y no sé qué nivel lo tendrán. Lo suyo sería poner... A Ponita de primero. Vamos a meter a este. De primeras. Voy a guardar por el... Girachi. Y Mew. Así que... Vamos a dejarlo... Ahí, perfecto. Vamos a luchar contra este. Venga. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Que lo damos todo. Perfecto. Nos saca un Gyarados. Menos mal que tengo al Luz Rey. A ver qué nivel. Porque en función del nivel... Pues habrá que pensar en otro Pokémoncito. Gyarados. Intimida. Y nosotros a él. Así que... Genial. Vale. Gyarados nivel 29. Vamos a hacerle una chispa. Nivel 29. Y tengo nivel 36 al otro. Así que igual hasta me la puedo jugar un poco. Puedo jugármela un poco. Ponita... Nivel 36. Sí, puedo meterlo. Meditate y Bronzo. 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 Bronzong. Joder, me cuesta decirlo, eh. Vamos a probar. Vamos a probar a Ponita. Venga. Vamos a probar. No es muy tal, pero vamos a hacer un pisotón. Que puede ir bien. Me va como el audio un poco raro. Vamos a... Actualizar un momento la capturadora. No sé si ahora ya me va bien. Vamos a ver. El ataque de Ponita ha disminuido. Es lo único. Pero tenemos 65 de potencia. Vamos a ver cuánto le quitamos. Sabiendo que somos 7 niveles por encima, eh. Buf, una mierda. Triturar. Menos mal que ha usado triturar que no ha usado cascada. Nada, vamos a cambiar a Lurrey. Dejémonos de chorraditas. Ya podría meter a... Terracat me sale, tío. Torterra. Torterra. Me sale Terracat. No sé por qué me ha salido Terracat en la cabeza. Vale. Azote. Ay, amigo. Vale. Vamos a hacerle chispa. Y ya está. Perfecto. A puntito de subir Lurrey. Y Ponita también está cerca, eh. Es que... A ver. Sería interesante meter a Torterra por la ruta. Por si me voy a enfrentar con muchos de agua. Sería interesante. Pero, claro. ¿A quién quito? ¿Quito a mi Yerados ahora mismo? Pues... Igual sí, ¿no? Igual quito a Yerados ahora mismo. Y meto a Torterra porque se me salen ahí muchos. Pescador. Buah. Lucas, ¿qué me sacas? Magikarps. Si me saca todo Magikarps, pues... Sí que meto al otro. ¿Sabes? Aunque me haga placaje Magikarps no me va a sacar... Apenas vida. Vamos a hacerle una chispa. Buah, es que nivel 26, ¿sabes? Deluxe. Deluxe, Rey. Vamos para allá. Apenas nos da puntos, pero bueno. El Luxe Rey sube a nivel 38. Vamos para allá. Va a sacar a Yerados. Pues ahora mismo no te saco. ¿Qué quieres que te diga? Bonita. Bonita, bonita. Vale. Intimida. Vamos a hacerle... Nivel 31, ¿eh? Menos mal que no he cambiado. Una chispa. Le mate igualmente. Y creo que... Podría sacar a Torterra ya. Y así no subo solo al Luxe Rey. Vale. Machoque a puntito. Bonita a puntito. De subir de nivel. Magikarps. Ahora sí. Vamos a meter a Ponita. Aunque tardo un poquito más en cargármelo. Pero que gane un poquito más de experiencia. Nuestro querido Ponaita. Ponaita, Ponaita, Ponaita. A ver. Magikarp. Pisotón. Aunque rueda fuego. Pisotón. Dos pisotones. Me curo bastante poco. Bastante poco. Con el cascabel concha. Placaje. Me quita dos peces. Perfecto. Rentable. Yo lo veo rentable. Perfecto. Me recupero un PS. Ya ves tú. Ya ves tú. Subimos de nivel. No. ¿Qué me sacas ahora? Magikarp Mantenemos Mantenemos frente a Magikarp Magikarp Ahí está Nos curamos, pues nada Otros 4 PS Me quitará azote Anda, mira, no sabía yo que Magikarp aprendía azote Me ha quitado 4 PS Piso Tom Perfecto Nos lo llevamos por delante Bonita, sube a nivel 37 Nos viene espectacular Así que, genial Vale Magikarp No, no quiero A ver No quiero subir más del 39 Pero necesito que vaya mejorando Este pequeñín Sus EVs también sería bastante bueno Que Ponita Ponita Recupere Tenga unas buenas estadísticas De De combate Y ahí está Vale Nos curamos, ¿cuánto? Un PS Bueno, pues nos curamos No es poco, pero nos curamos Machoque va a subir de nivel Así que también nos viene genial Fuerza Anda, mira Vamos a ver Fuerza A ver Es 80 Tenemos desquite de 60 El ataque produce el doble de daño Si tal es Punta pie Dirigido a los pies del objetivo Que le hace perder velocidad Y tiro vital 70 Ataca el último, pero falla Igual quito desquite Aunque desquite si me hacen daño Es bastante lento el machoque Igual tiro vital, ¿no? Igual quito tiro vital Porque este Vale, hay una diferencia De 5 Sí, voy a quitar tiro vital Venga Nunca falla, pero Pero bueno Aprendido fuerza Sí, yo creo que me puede rentar la fuerza A ver, ¿es por aquí? No, tendré que ir donde la chica, ¿no? Ah, no, también puede ir por aquí Yo creo que en el anterior juego Esto no pasaba A ver Vladimir Marinero Vladimir ¿Dónde me sacas? Mantai No lo había visto hasta ahora Mantai Vale, pues nada Hacemos un 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 voltio cambio Una chispa Y ya está Nivel 27 Es que son casi 10 niveles, ¿eh? Bueno, sí, casi Son 10 niveles Y 11 Vale Un Yara 2 Mante Bueno, pude haber sacado a Torterra Qué burro Nunca me acuerdo De hecho, creo que los voy a cambiar ahora De posición Voy a poner a Torterra De primeras Que nos vendrá bastante bien Hacemos otra chispa Y fuera Perfecto Yara 2 Debilitado Y listo Me he quedado parado Pues un poquito Vale, vamos a cambiar ya Lo que os decía A Torterra De primeras Y ya está Dejémonos de chorradas Esto que Que comience el espectáculo Veamos si hay ritmo en este combate Este no creo que me saque de tipo agua La verdad Pero bueno Vamos a ver que me saca Tiene pinta de tipo veneno Guitarrista Atricio Saca Luxio Mira, pues perfecto Perfecto Torterra Que nivel Porque solo tiene un Pokémon 31 o 32 Porque ya debería Tener al otro Con ese nivel 31 Vamos a hacerle terremoto Terremotico Y a tomar vientos Perfecto Perfecto Meditate nivel 31 Genial Torterra está cerquita De subir Y Lurrey En breve también Mavs sí que Ya lo rechacé En su momento Con otro Creo que no Nah A ver Estaría bien Si te enfrentas Contra un Yara Dos que no te para Hacer Danza de Aragón Y le copias eso Mientras tú Le vas haciendo daño Pero No sé yo si renta Vamos a ver Como dices Que mi novia Se refería En la otra orilla Ah Cuando te la atardezco Sí, porque Te voy a hacer Un regalito Por ese favor Tres sellos Uh, nena Necesitaba ya Tres sellitos ¿Qué sería de las citas ¿Quién soy verdad? Soy el ayudante El profesor Serval El padre de Maya El profesor me pidió Que actualizara Tu Pokédez Decidí esperarte En este lugar Porque tenía la sensación De que pasarías por aquí ¿Podrías dejarme Tu Pokédez un momento? Veamos Tenía que configurar esto Y cambiar esto Otro El software Click Anda Pero si ya Puedes ver Imágenes De Pokémon Macho y hembra Qué bueno En mis tiempos Había que actualizar La Pokédez Para eso ¿Sabes? Mucho mejor Así Por cierto Si no te importa Mientras sigues ayudando Con el profesor En su proyecto Te puedo pedir También Que no le pierdas ojo Al equipo galaxia Claro El profesor está preocupado Por lo que ocurrió En Ciudad Jubileo Aunque probablemente No sea nada importante En fin Me voy Pues vale A ver Ciudad Canal Ciudad Canal Llegamos a Ciudad Canal Vamos a curar Y Creo que No puedo ir todavía ¿No? Al gimnasio Vamos a ver Creo que no Creo que hay que hacer algo antes Es que No estoy seguro Es que me suena esto De De bérselo a Folagor O algo así En alguna de sus series ¿Vale? Guardado ¡Leoncito! Aleixitus Alguien tiene que comprobar Si estás preparado Para el desafío Y ese alguien soy yo Con mi Flameante medalla De gimnasio Pues igual Sí, ¿eh? A ver Ya tiene Ojito, ¿eh? Que ya tiene Cinco Pokémon Tengo a Tor Terra de primero Así que Mal rollito Señor White Tendremos que Que cambiar Intimidación No Vamos a ¿Qué nivel está? Nivel 32 Nivel 32 Pues nada Vamos con Lurrey Me dejo de chorradas ¡Qué bajito De nivel, ¿no? El amigo Qué bajito De nivel Y este Nivel 32 No Todavía no evolucionó No podía evolucionar Lurrey Lurrey Chispa Muerto 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 Perfecto Torterra ya sube A nivel 38 Y Ojito Lurrey Que va a subir Ya a nivel 39 Heracross Pues vamos a cambiar Heracross Podemos poner a Ponita A nuestro querido Ponita Podemos ponerle Y hacerle Nitrocarga O Rueda Fuego Y ya está Heracross Vamos a hacer Giro Fuego Es que tiene pinta De que me va a molestar Pero bueno Vamos a hacer Rueda Fuego Perfecto Malicioso Rueda Fuego A ver Para el Bastiodon Que es Roca 0 Estaba pensando yo Wizzle Ha cambiado Y me saca Un Wizzle No le hago mucho daño No es muy eficaz Vamos a sacar A Torterra Roca 0 Pues Si consigo Levelear A Machok Creo que puede estar bien Salmuera No me vas a hacer mucho Por el Torterra Vamos a hacerle Una Hoja afilada Salmuera A ver Luz Rey Uh A puntito de subir Luz Rey Geracross Vamos a cambiar A Ponita Otra vez Vale Pues otra Rueda Fuego Y listo A ver Estoy pensando Que también Para Torterra Con Terremoto No puede venir bien Monferno Vamos a cambiar Oh Mama Monferno 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 Pues voy a seguir Voy a seguir Con este Vamos a hacerle Un pisotón A ver A ver A ver cuánto le quito Garra Umbría Uff Y que tiene Restos Tiro fuego Para Para Al menos Durante 5 turnos Ir Dañándole Me curo Un poquito Garra Umbría Ostras Macho Golpe crítico Se cura Él también Un poco Vale Vamos a cambiar A A A Lurrey Y que le haga Un Chispa Un chispoloteo Sigo teniendo Placaje Con Lurrey Eso hay que Cambiarlo Eso hay que Cambiarlo Pero vamos A un triturar A ver Que me hace Le intimidamos Le bajamos El ataque físico Así que Perfecto Garra Umbría No me hace Apenas Nada Se cura Un poquito A ver Una chispa Este es Pero claro Un voltio Cambio Y aquí En cambio Vamos a darle Igual me toma Choque Si se queda Poca vida Se queda Poquísima vida Pues voy a meter A A Machoque Machoque Yo creo que si Le podemos hacer Un fuerza Un puntapié Y ya está Si no Machoque O meditite Venga Meditite Y le hacemos Un psíquico Confiamos en Meditite A full Un ruedafuego Un ruedafuego Nos deja Bastante tocado Se cura Pero No sé si soy más rápido Yo creo que no soy más rápido Psíquico Me lo mata Ay Que rabia Me deja Cero Tío Pues nada Sacamos A Machoque La he liado Un poquito Sacando a Meditite Tenía que haberle Hecho chispa Me va a atacar Antes Así que le voy a hacer Desquite Ruedafuego Me quita Este Me quita Menos Y le voy a hacer Desquite Porque como Se duplica El El daño Desquite Tómalo Tómalo Monferno Ahí lo llevas Ahí lo llevas Bronzor Machoque Bronzong Nivel 35 Va a sacar a Roselia Pues vamos a cambiar Y metemos a Ponita Yo creo que soy más rápido Y le podemos hacer Una Ruedafuego Nunca he quemado A nadie con Ruedafuego Todavía Roselia es Un Un buen Una buena elección De cara A todo En general Ruedafuego Perfecto Muere Super eficaz Punto tóxico Me envenena Tío Quiero yo un punto tóxico Quiero Un Pokémon Un Pokémon con punto tóxico Quiero uno con ¿Cómo se dice? Piel tosca Y estas cosas Tío Ponita nivel 38 Perfecto De cara al gimnasio Vale León ha perdido ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Pues claro que has perdido Amigo Claro que has perdido Vale Sí Eres algo más fuerte que yo Como de costumbre Pero escucha Voy a decirte Quien va a enfrentarse A la liga Pokémon Y convertirse en campeón Exacto Voy a ser yo No creo que El líder de Este gimnasio Te vaya a suponer Ningún problema Date prisa Y desafíalo Vale Pues lo desafío Sin Sin miramientos Vamos con lo opuesto Creo Igual quito al Luz Rey Que creo que ya está Nivel 39 Y Y ya está Nivel 39 Sí Vamos a ver Luz Rey Mover Meto a Allí a la 2 Seidex Se nos está quedando Atrás A nivel 32 Que tampoco es mala idea Pero bueno Vamos a meter de primeras A Ponita Que tiene que ser Nuestro top Pero bueno Hay que ver Cómo están El resto De Los súbditos Y ver ¿Tú qué? A la biblioteca Me encanta estudiar Me encanta leer Los libros Me transportan A lugares Dejanos en el tiempo Y este El líder Suelen ir a Suelen entrenar Sus Pokémon Vale Me va a tocar ir A la isla Y este ¿Qué me dice? Ya me lo he corazonado Pero algo me dice Que en algún Ricón De por aquí Hay un paso secreto Que conduce A un tesoro oculto ¿En serio? He encontrado Una perla Pues sí Ahí hay Un objeto A ver ¿Qué me dicen Aquí en el gimnasio? A ver Quiero hablar con este Hola ¿Qué tal Joven promesa? Este líder Tipo acero Estos Pokémon Cuentan con una defensa Férrea Así que tienes que darles Muy fuerte Vale Me parece a mí Que va siendo Hora Voy a dejar el gimnasio Solo para un capitulito En concreto Media hora de capítulo Yo creo que está Bastante bien Así que nada Lo dejamos por aquí En resumidas cuentas Lo mejor de este capítulo Es El Conseguir a Jirachi Y a Mew Que a todo esto No los he visto Aquí Sí Aquí tenemos a Jirachi Y Mew Vale Nivel 5 Y nivel 1 Así que bueno No son usables Vale Así que Perfecto chicos Nos vemos en el siguiente Capitulito Jirachi